La que ustedes van es la calle 187, es que en esta calle precisamente es donde la comunidad y los líderes de seguridad que se han organizado en frentes también han identificado que es uno de los corredores predilectos de estas bandas delincuenciales. Ellos han identificado al menos cuatro bandas que abordan acá a los ciudadanos para quitarles su aparato móvil. Esta vía es una de las principales para ingresar y salir del barrio Mirandela y por ello aquí también el servicio público hace mucha presencia. Estamos en uno de los paraderos precisamente del barrio y es una situación que aprovechan los delincuentes para hurtar los celulares a los ciudadanos que salen a trabajar o que llegan en las noches de sus diferentes lugares en la ciudad. Nos acompaña Jorge, gracias por estar con Arriba Bogotá. Bueno, la situación se les está vuelviendo bastante caótica a ustedes con estas bandas que están actuando no solo acá, sino en cuatro barrios más. Correcto, insostenible. Tenemos identificadas más de cuatro bandas delincuenciales que están robando entre 20 y 30 veces al día. Nuestro frente de seguridad articulado con la policía hemos dado resultados, pero es que por más que trabajen los policías, tenemos un déficit de menos 12 policías en nuestro cuadrante. Cada vez nos están quitando más policías y los bandidos lo saben, por eso se han incrementado la ola de robo. Cada cinco minutos un robo desde las 4 y 50 de la mañana empezamos a reportar los robos. Los videos que estamos observando que tenemos, felicitamente, esto nos han hecho llegar, identifican a un actuar de uno de los delincuentes capturado por la policía, pero aún así continúa el surto. Correcto. La demora fue a las 6 y 30 de la mañana capturamos a uno de una banda y a las 7 robaron otros de otra banda, a las 10 robaron otros de otra banda. Entonces necesitamos que nos devuelvan los 12 policías que nos hacen falta en nuestro cuadrante. La policía es muy buena, pero si nos quitan policías... Y es que precisamente ese hurto que ustedes ven y que capturaron a uno de los sujetos se da acá enfrente de uno de los colegios públicos de la localidad. Y aunque la comunidad quiera trabajar de la mano, pues los delincuentes siguen actuando. Gracias por estar con Arriba Bogotá. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Fabio Restrepo. Bueno, Fabio, ¿cómo está haciendo la gente para poder salir a trabajar en la mañana? No, pues la verdad que es preocupante el tema porque desde muy temprano empiezan a asaltar las personas, entran en motos con las placas levantadas o sin placa, embarradas también o alteradas y así pues están atracando a las personas acá en el sector. ¿Armas de fuego, armas blancas? Sí, ya utilizan, han atracado a gente con armas de fuego, con cuchillos, los han herido. Entonces el tema es preocupante y pues necesitamos que nos incrementen el pie de fuerza policial porque estamos a mes de los delincuentes en ese sector. Pues el barrio Mirandela trabajan de la mano con la policía, ellos dicen que no hay un número puntual de policías que les ayude a reforzar su seguridad y por eso ellos han decidido también salir a acompañar a los ciudadanos en horas de la mañana y a recibirlos en la noche para minimizar un poco el impacto de la seguridad en este punto de la ciudad en el norte, en la localidad de Suba. Con estas imágenes de la calle 187, el frente de seguridad trabajando para que la comunidad reciba el menor impacto de inseguridad en este punto. Me despido compañeros, ustedes tienen más información en estudio porque Río Bogotá sí le responde a la ciudad. Wilder, muchas gracias.